En cabina, Sergi Orte Derrumba la escoltilla, ritmo y volumen Es que en plena gozadera no olvidamos de los gastos Primero un pa' de copas y después el hume basto Si lo mueves sexy, dale mami lexy El party me llama Hoy voy a romper la discoteca bailando Sudando hasta las seis de la mañana Bien apretado con alguien sin que me suelte Zumba lo que viene es muy fuerte El party me llama Hoy voy a romper la discoteca bailando Sudando hasta las seis de la mañana Bien apretado con alguien sin que me suelte Zumba lo que viene es muy fuerte Báilame, vamos a bañárselo bailando Báilame, que la pena se olvida bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar de reggaeton Bailemos reggaeton De lado a lado, de lado, de lado a lado Bailemos reggaeton Bailemos reggaeton De lado, de lado, de lado, de lado, al lado. Baila, de regalos. No pa' después, no pa' mañana, ni pa' sao, ni de aquí a un mes. Si es que es un maestro, hay que pasar el test. Quien camina derecho, pone el mundo al revés. Así que ponte la pila, su desarrolla y vacila. Si alguien te salió limón, échale pésimo tequila. No te me deje de nadie, así te jalan duro, tía. Aprovecha el momento, que lo bueno nunca expira. Dale, ven, te hay fiesta. ¿Qué? Hay rumba. Tú te llevo el reseteo, lo que mandes, perreo. ¿Qué? Hay rumba. Estamos en el valleteo, llama, suéltate de hoy. Hay fiesta y rumba, hay fiesta y rumba. Ya mano de once, no prendíme el suelo. Hay fiesta y rumba, hay fiesta y rumba. Así que dale movimiento y báilame. Vamos a amanezarnos bailando. Báilame, que la pena se le olvide bailando. Báilame, que el pasado ya se va. Y contigo solo quiero yo bailarle reggaetón. No recuerdo lo que hice de eso que te dice no pasó, no pasó. Y que te monté los cuernos de eso no me acuerdo. No pasó, no pasó. Puede que tengan razón, pero no grites así. Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti. Para mí tan solo hay uno, pero si te hacen feliz. Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Yo solo recuerdo que estaba bonita. Todo el mundo loco con mi cinturita. Una dosis de belleza con dinamita. Atractiva como la reina prodita. Toda la noche perríe. Con la mano en la pared. Y no sé qué pasó conmigo después. Creo que de tragos me pasé. Puede que tengan razón, pero no grites así. Que me duele la cabeza. Yo te quiero solo a ti. Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz. Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Si no se acuerdan, no pasó ese sistema. Esto es Sergi Ote. No pasó. Eso no pasó. No se acuerdan lo pasó, pero esta vez se arrebató. Se puso pa' la vuelta cuando la noche cayó. Baby, ahora no digas que no, que tú ya sabes quiénes somos. Este ritmo es pa' que el burrito y te bote solo, man. Ya cayó la noche. Las gatas se bajaron del coche. Ahora toca beca. Así que no me conoce. Y me la anahí no en mil poses. Al verla baila. Y por eso, cuando lo hacemos, ella se viene y rápido se va. Quiere estar conmigo. Y a la misma vez no estar amarrado. Ella se prende como la pinocha. Las flores que le regalaron se pusieron pochas. Con su cora jugaron como quien juega a la bocha. Por eso es que conmigo en la noche se desabrocha el pantalón. Boto por botón, ese booty bombón. Tú me tienes tonto, escándalo. Escoge su posición. Si la vuelvo a probar, voy a acabar con una adicción. ¿Qué será? ¿Será que tiene un cuerpo de delito? Quizá. Por ti me estoy volviendo pajarito. Loco con tu teta, con tu totito. Tú no tienes todo tan bonito, me explico. Wow, wow, tú no estás buena, estás buenísima. No te hagas la difícil, esto es easy, más. Es la intimidad, no era tan tímida. Loquísima. Volvía acá en la noche y quiere que se repita. Pusimos las luces rojas a juego con su narguita. Y, baby, yo sé que ya tú estabas maldita. Algo mento lo pensé. Imposible que sea buena estando tan rica. Eran mil poses diferentes, pero, baby, dale, ven. Que voy a ponerte en hora cuando te meta el Big Bang. Ua, arrebatan una cayen. Es de la que siempre se porta mal, pero te lo damos bien. Y, baby, yo no sé tú, pero yo estoy viviente y que tú y me entraron ganas de verte. Se cura y huele a la gran pu. Es tremenda bellaca, se transforma, acabes que apagar la luz. La luna de las palmas, no quieres pleito con la gangana. Por si queda manchado como Dalmata, blanquita se camufla entre las sabanas. No quiere estar amarrá, pero le gusta que la marren aburrida de la isla. Ven, mami, te meto un viaje. No quiere cenar conmigo, pero sí hacer de todo y distraer al conductor. Va a tener que reclinar el asiento copiloto en el Corolla. Pídame to' lo que pienses cuando estás sola. O la playlist me alionteo mientras me montas. Te gusta escuchar a Noel pa' entrar en la zona. Y te gustan exóticos por lo que veo. Igóticas culonas, baby, yo te entiendo. Tenés tu par de fetiches, flaca, yo me presto. Ya cayó la noche, las gatas se bajaron del coche a la tocameca. Así que no me conoces. Y me la narino en mil poses, a verla bailaba. Por eso, cuando lo hacemos, ella se viene y rápido se va. Quiere estar conmigo y a la misma vez me estará amarrá. Me hizo una marra con esa nalgota. No hace falseta y le sube la nota. Tanga XS, la fiesta, la tosta. No quiere un bobo que fume, que chispa en el soto. Soto, 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 soto. Lo que no sirve es que no estorbe. Te metiste a tu gol por torpe. Te quedó grande este torque. Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte, mandé tu falso amor de vacaciones. Pa' la mierda y nunca vuelvas, que todo se te devuelva. No, es lo que me hiciste si no te acuerdas. No me devuelvas a llamar, que hasta bote el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudiciada. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoques, de lo tóxico que eres. No te quiero ver más. Llegué pa'l party, soca la botella. La que te quería, no sé quién es ella. Te dejé el review, no te puse ni una estrella. Y te olvidé porque no dejaste huellas. Ya no miro pa' atrás ni pa' parquearme. Tengo uno que está listo pa' llevarme. El segundo está esperando en el hotel. Y el tercero lo conozco esta noche. No me llames, que mi número cambié. Si quieres que te lo dé, llamo un 800 o de té. No sé si me escuchaste, no me llames. Que mi número cambié. Si quieres que te lo dé, llamo un 800 o de té. No me devuelvas a llamar, hasta bote el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudiciada. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoques, de lo tóxico que eres. Y no te quiero de más. Ay, yo lo lamento. Tus ganas de volver murieron en el intento. Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo. Hazme una recolecta de chapa en el 15. Que hoy vamos pa' los transformadores. ¡Fuera! No sé cómo una mata, a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. No sé cómo una mata, a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. Yo me siento chinola. Creo que soy de Jamaica. Me siento loquísimo. Eso se llama té de campana. Eso se llama té de campana. Eso se llama té de campana. Y ahora yo lo pego en pompa, 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 pom, 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 pa. Yo la estoy viendo doble, tú pompa. Pompa, 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 pom, 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 pa. Que mi imaginación ya está loca. Después que tú me alocas, tú no me lo quieres dar. Y mi chapa, ¿dónde está? Dime, mami, que lo guas. Ese montaje que tú hiciste no era de verdad, pero me la va a pagar por estar de desafinar. Échame agua, que to' me tiene malo, que to' me tiene malo. Y no fue lo que tú me dices. Échame agua, que to' me tiene malo, que to' me tiene malo. Tú lo siempre te vas a explicar. No sé cómo una mata a ti te pone esa mierda tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. No sé cómo una mata a ti te pone esa mierda tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Cuando estoy anoyatado los ojitos se me ponen Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Cuando estoy anoyatado los ojitos se me ponen 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 Party, party Los ojitos se me ponen Los ojitos se me ponen Los ojitos se me ponen Party, party Hazme un rostro con los lentes bien bajitos Porque estoy arrollado, no me quiero bechinito Óyeme DJ que loca coca bola Súmame esa vaina que me voy a desacatar Pérdeme la hooka, fuma la vulcana Pásame ese que te buena hasta mañana Fuma que la fuma, fúmate la hooka Fúmate la hooka que esa buena a ti te gusta Fuma, 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 fuma Y tire ese humo Fuma, 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 fuma Y goza ese humo Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Con lo estoy arrollado, los ojitos se me ponen 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 Aquí llegan los Tigers, ¿a dónde está la Chappie? Aquí llegan los Tigers, la Chappie very happy Búscame la Chori, la Chori con la chapa Búscame la amiga y la amiga de la prima Pa ponerla en la liga y sacarla para girar Si ella quiere cuarto, aquí tenemos un panko Si ella quiere yo, aquí tenemos un campo Tengo una nota, pero ando bien montao Tengo una nota, pero ando plimineao Tengo una nota, no la toca ni Beethoven 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 Pero pienso que yo, yo, con esta letra de amor Te ruego y te pido perdón No soy tan mal, no Como tú piensas por Dios Como tú piensas por Dios Y yo, 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 y yo Dime qué tal, cómo te va Tienes un momento pa' ya molestar Sin tu mirar Sin tu mirar, pudiera yo explicar Que tú conmigo quisieras estar Momento tan fino Con el electro latino Mami, vente conmigo Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Con esta letra de amor, te ruego y te pido perdón No soy tan mal, no Como tú piensas por Dios Bailamos esta canción En cabina, Sergi Orte Yo no soy loco cuando lo mueves así Tú encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo no soy loco cuando lo mueves así Tú encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo no soy loco cuando lo mueves así Todo encima de ti Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo no soy loco cuando lo mueves así Tú encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Por ti que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Cuando te vi bailar Me quedé imaginando Me puedo estar tomando Si te me enamorando Cuando te vi bailar Me quedé imaginando Me puedo estar tomando Si te me enamorando Yo sé que tú quieres Tus ojos dicen que me quieres Que lo que rico me lo mueve Cuando conmigo en la mesa Si me voy regreso breve Esos días miércoles Jueves porque el fin de semana Tú eres pa' mí Hoy echamos como tres Tú no mueves Nunca mueves Tú eres un diez Hay amores pero como el tuyo Cuando te vi bailando Me quedé imaginando Después de estar tomando Si te me enamorando Cuando te vi bailando Me quedé imaginando Después de estar tomando Si te me enamorando Yo soy loco cuando lo muevas así Por encima de mí Dale ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más Ná que decir Yo soy loco cuando lo mueves así Por encima de mí Dale ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más Ná que decir Ay Toma bandida Lo que tú buscabas Tú me enloqueces Por la manera en que bailas Rico se siente Como tú te mueves Mamá Quiero tenerte siempre aquí Mamá Tú te mueves así El dulce se me acelera Y no puedo morir De una y mil maneras Síguelo haciendo así Báilate de la primera Tú me enloqueces Tú me arrebatas Me desacatar Yo soy loco cuando lo mueves así Por encima de mí Dale ponte pa' mí No te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más Ná que decir Yo soy loco cuando lo mueves así Por encima de mí Dale ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más Qué más que decir Tú mal de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tú mal de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tú mal de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te reparen que lo que vienen es pa' que les den Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que a mí te deja llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina ¡Usta la gasolina! ¡Usta la gasolina! ¡Sergi Ote! ¡Usta la gasolina! 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 Esto es Sergi Olde 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 En cabina Sergi Olde Sergi Olde